Lo venimos realizando con siempre la idea de trabajar en ese intercambio que nosotros proponemos desde los espacios disciplinares, científicos, pensando la ciencia como parte de la cultura, y entonces acercarla para intercambiar con los estudiantes del nivel medio, junto con sus docentes, en diversas temáticas que nosotros tenemos como ciencia. Es decir, son películas de ficción que tienen que ver con aspectos que nos atraviesan cotidianamente, y desde la ficción, como pensando qué es lo que se puede sacar de esa ficción, qué es lo que podemos relacionar con la realidad circundante, con la sociedad inmediata en donde estamos inmersos, qué interacción hay entre la ciencia y el individuo, cuáles son los aportes, el uso ético de la ciencia, es decir, no solamente la generación del conocimiento a través de los investigadores, docentes investigadores, sino el uso que se le da a la ciencia. Y entonces, en ese intercambio se proyecta la película en una de las salas del Centro Cultural Leonardo Fabio, esto lo hacemos dos veces al mes, segundo y cuarto miércoles de cada mes, uno horario es por la mañana a las 9 y media, otro horario por la tarde a las 14.30, y luego de la proyección de la película tenemos un intercambio y debate con docentes e investigadores que van para el debate, entonces se establece bajo determinados ejes, según la temática, se va hablando y viendo cómo nos atraviesa la ciencia en nuestra cotidianeidad.